Con una cuenta de ahorro aprenderás sobre la administración del dinero y disciplina financiera, sentando las bases que le permitirá cumplir las metas, como comprar un vehículo, pagar a la universidad o hacer un viaje al extranjero. En términos simples, en una cuenta de ahorro puede guardar y usar su dinero de forma segura y además obtener rentabilidad. Algunos de los beneficios de una cuenta de ahorro son, primero, conocer exactamente el dinero que ingresa y sale de su cuenta mediante sus estados de cuenta, app o página web. Segundo, realizar pagos o transferencias automáticas, evitando así posibles olvidos o cobros por reconexión. Tercero, realizar transacciones en línea o mediante una tarjeta física. Y cuarto, contar con el seguro de depósitos o garantías de su país que lo respalde en caso de que tenga problemas con su entidad financiera. Otra gran ventaja son los bolsillos de ahorro, un servicio que le permite ahorrar de manera organizada y segura para cumplir una meta, como si fueran alcances virtuales. Dependiendo de sus metas puede crear varios bolsillos, por ejemplo, viaje, celular, separándolo de los gastos mediante transferencias o débitos programados. Igual, no olvide crear un bolsillo para reservar un dinero que pueda ser usado en situaciones inesperadas, es decir, su fondo de emergencia. Ahora, si necesita realizar compras o transacciones, las cuentas de ahorro le permiten usar su dinero en tiendas físicas o en comercios virtuales, tanto en su país como en el extranjero. También puede realizar recargas o generar códigos QR para pagar o recibir dinero. En caso de los retiros o consignaciones puede visitar una sucursal, un corresponsal bancario o un cajero automático. Tenga presente cuáles son las cuentas y planes disponibles en su banco y elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Y preferencia. Hoy en día existen muchas sin cuota de manejo o con varios servicios de él. Recuerde que para proteger su dinero es importante mantener segura su información, realizar las transacciones desde dispositivos confiables, con navegadores actualizados y con antivido. Evite la prisa, la urgencia o el exceso de confianza lo lleven a exponerse a situaciones riesgosas y desconfíe de llamadas o mensajes que le soliciten su información bancaria con excusas como bloqueos, subsidios o premios. Finalmente, al ser parte del sistema financiero formal, usted va a encontrar mecanismos y canales claros en los cuales encontrará una respuesta siempre que requiera ayuda o tenga alguna inconformidad, tales como la línea telefónica, chat, el defensor del consumidor financiero o incluso la superintendencia financiera. Ahora que tiene toda esta información, empiece hoy mismo a darle manejo a su cuenta de producto que le permita aprovechar todas las ventajas y realizar transacciones financieras seguras y sobre todo crear bolsillos de ahorro para acercarse a sus metas. No olvide que puede encontrar los tips que necesite para manejar su dinero y aprender de finanzas suscribiéndose a este canal o buscando en nuestro perfil Finanzas en Jeans en TikTok. Y como siempre les dejamos un regalito extra en la descripción del vídeo. Un link donde podrán conocer cómo invertir los ahorros para hacer crecer su dinero.